PEGI 18 ¿Sabes? Cada vez que te eliminan en Call of Duty, ves la cámara de muerte, ¿no? ¿Nunca te has parado a pensar? ¿Quién es el tío que está grabando? Ese soy yo. Soy Mr. Cámara Puerte. Ese es mi trabajo. ¿Cuál es el tuyo, amigo? Me he dedicado a esto desde hace mucho. La Segunda Guerra Mundial, Vietnam, el futuro... Dime un nombre. Yo ya lo he grabado, tío. Y entonces el DLC Jabo de Advanced Warfare se une a la fiesta. Con cuatro nuevos mapas de locura que te llevan desde un reactor de fusión en el desierto, a un escalofriante motel de payasos, un arma nueva brutal. ¿Y zombies con malditos trajes exo? Deja que te diga algo. He visto prácticamente de todo, pero nunca he visto algo como esto. ¡Vienen este arma de energía! ¡Lo llaman Widowmaker! ¡No dicen Frank Maker por algo! ¡Oh, sí, tío! ¡Bonitas vistas! Si no quieres aparecer en la Cámara de la Muerte, no dejes que te maten. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Avalancha! ¡Te ha caído encima un avalancha, tío! ¡Me gusta verme como un educador! Por ejemplo, mira a este tío. Acaba de aprender una lección muy valiosa de cómo no ser un completo idiota. Aquí tienes un viejo truco para zombies. Sus tripas infectadas son como orina de ciervo. Te untas un poco con ellas y no podrán oler, te pasarán de largo. ¿Qué quieres que te diga? Ni siquiera pueden perderlos. Son muy estúpidos. ¡Estaba equivocado! ¡Estaba equivocado! Si ya están muertos, ¿por qué necesitamos darles más poder que a los no muertos vistiéndolos con traje exo? ¿Quién tuvo esa idea? ¿Algún capullo? ¡Venga ya! ¿No puede uno tomarse un descanso ni cinco minutos? ¿Pido tanto? ¿Pido tanto? ¿Abalanzas? ¿Lásers? ¿Zombies? ¿Un payaso asesino? Dios, amo este trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!